El playero, Arenaria Interpres, tiene una amplia distribución y se encuentra en diversas zonas geográficas. Se reproduce en las regiones de la tundra ártica, incluido el norte de América del Norte y Eurasia. Durante la temporada no reproductiva, migra a zonas costeras en regiones más templadas de América del Norte y del Sur, Europa, África y Asia. Son conocidos por su colorido plumaje, que tiene marcas café rojizo y negro en el dorso y las alas. Reciben su nombre por su hábito de voltear piedras, conchas y otros desechos en la orilla con sus picos para descubrir presas escondidas. Se alimentan de una variedad de pequeños invertebrados que se encuentran a lo largo de las costas, incluidos insectos, moluscos, crustáceos y gusanos marinos.